hoy daremos continuación a una saga de videos que tenemos que terminar sí o sí hace un par de años hablamos de los templos de asesinos imperiales y dicho sea de paso hablamos de los asesinos culexos hoy conversaremos de un templo de asesinos mucho más sutiles que no son tan terroríficos como los anteriormente nombrados pero que pueden acabar con la más recalcitrante y ardiente de las rebeliones de un solo disparo si estoy haciendo mención de los asesinos vindicare con sus rifles exitus han terminado con guerras de un solo disparo y su paciencia es ampliamente conocida por los demás clavos de asesinos dicho la pequeña introducción recuerda que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy sin nada más que decir entonces comencemos iniciamos este vídeo diciendo que los asesinos vindicare se especializan en asesinatos de venganza y represalia estos asesinos hacen uso de los poderosísimos rifles de alto alcance llamados exit y dichos rifles le traen una muerte deshonrosa a los enemigos del emperador a menudo explotando sus cabezas frente a sus más leales seguidores se sabe además que estos asesinos han esperado meses en una posición antes de efectuar su disparo pero el más longevo de todos los casos fue cuando un asesino vindicare estuvo esperando acostado en la misma posición durante seis años para finalmente de un disparo cegar la vida de su objetivo como tal varios cultos y rebeliones han finalizado con el disparo perfecto de un asesino vindicare el templo vindicare por su lado enseña a los asesinos el arte de la perfección y la paciencia y estos estoicos asesinos son condicionados por su templo para ser extremadamente leales al imperio por otro lado el templo prohíbe a los asesinos a utilizar palabras que no sean útiles para su oficio por lo que estos tipos no son muy conversadores aunque esto también se hace para cortar todas las emociones del asesino y que no tengan ningún tipo de sentimientos o inhibiciones al momento de acabar con sus blancos se dice que el entrenamiento de los asesinos vindicare es tan intenso que pueden acertar a un solo blanco entre una horda de enemigos en movimiento una anécdota que me gustaría nombrar es cuando en la campaña de lamas un único asesino fue capaz de detener un asalto en masa por parte de las fuerzas de los eldars se cuenta que durante días los eldari avanzaron hacia la torre una y otra vez y muchos brujos exarcas y soldados regulares fueron aniquilados por el soldado solitario eventualmente los eldars hicieron uso de sus exploradores para limpiar la torre pero cuando entraron allí se encontraron con una trampa de granadas que mató a la gran mayoría por si se lo preguntan los objetivos de un asesino vindicare son mayormente los políticos rebeldes los líderes revolucionarios y los mesías que hablan abiertamente en contra del imperio muchos incontables personajes de gran carisma y falsos profetas han sido parados en seco por la bala vengadora de un asesino vindicare esto ha sido así durante milenios y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo más curiosidad también son utilizados con frecuencia para eliminar individuos que están bajo sospecha de albergar a entidades demoníacas dentro de sí mismos sobre el equipo de los asesinos vindicare estos suelen utilizar como arma principal el rifle exitus que lleva una munición especial única en su tipo capaz de hacer daño a tanques pesados y criaturas colosales además llevan una pistola con el mismo nombre pistola exitus que es más potente que la mayoría de armamentos de mano en el imperio además un asesino vindicare lleva una máscara llamada máscara espía que es capaz de escanear el espectro calórico y de energía a vastas distancias por otro lado el casco tiene una amplia cantidad de agua y comida concentrada para que el asesino pueda extender sus operaciones por último pero no menos importante un asesino vindicare lleva un traje de camuflaje que le permite mimetizarse con sus alrededores de la manera más perfecta posible dicho todo lo anterior qué opinas entonces de estos asesinos imperiales crees que son los salvadores ocultos del imperio te invito a dejarme tu opinión en la caja de información sobre estas increíbles tropas imperiales esto fue el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chau